La descendencia de Juancho Roy sigue, aquí les presento un sobrino de Juancho Roy a que muchos poco conocían. Bueno amigos estoy aquí en el taller de mi compadre Juan Carlos Arango el Alemán. Ya yo tenía el placer de haberlo conocido pero últimamente me ha llamado mucho la atención su rasgo físico y no tan solo su rasgo físico sino que también toca el acordeón. Eso quiere decir que la dinastía Roy sigue adelante. Miren este parecido que tiene con Juancho Roy y miren como toca el acordeón. Tengo entendido que el joven es de San Juan de la tierra de Juancho Roy. No sé nada del hombre pero sí sé que tuvo una presentación con el maestro Roberto Calderón y lo voy a presentar para que se den cuenta cómo toca porque no tengo información del hombre pero sí sé que toca muy bien el acordeón. No sé nada del hombre pero sí sé que toca muy bien el acordeón. No sé nada del hombre pero sí sé que toca muy bien el acordeón. No sé nada del hombre pero sí sé que toca muy bien el acordeón. No sé nada del hombre pero sí sé que toca muy bien el acordeón. No sé nada del hombre pero sí que lo hago a la misma. Gracias.